Están aquí con nosotros, está la hermosa gente del hogar del padre La Mónica para nosotros, repito, una alegría enorme que estén con nosotros y poder difundir esto que tiene que ver nada más ni nada menos que con darlos a conocer, que la gente los pueda ver y a través de la fotografía, a través de una cámara fotográfica que yo siempre digo, se pueden sacar muchas fotos y se lo dije a Marcela cuando me dijo, te voy a mostrar las fotos y empecé a verla y dije, lo que yo veo acá es que se captó el alma que hubo alguien detrás de la cámara que apuntaba al alma de cada uno y realmente las fotos transmiten tanto cuando una vez se empieza a poner la piel de gallina viendo esas fotos, esas miradas, esas arrugas tan bellas que tienen realmente no voy a dejar de recomendarlo me van a escuchar cada sábado recomendando esta muestra Usted recién decía algo muy lindo acerca de lo que es esta muestra y de lo que es Miguel, lo que significa Miguel, que es el fotógrafo Es lo que yo pienso, lo que yo sentí ¿Y qué sintió usted? ¿Qué fue para usted esta experiencia? Que... Él era el alma mater de esto porque no hicimos nada, ninguno nada más que poner físico o la mirada, como dijo la mirada a veces con la mirada uno le das vueltas el cuerpo para afuera porque más cuando uno ha pasado lo que yo pasé, yo tuve tres años en la calle y él muy brava a la calle no es fácil no pero yo quiero, como le va Edith venga, díganme, díganme un hola un hola, para que los compañeros no digan no, che, un hola ah, hola Edith, como le va que lindo que esté aquí con nosotros estamos muy felices no, no, me animo a hablar no se anima a hablar bueno, para nosotros es un placer enorme que esté aquí y que comparta, aunque no se anima a hablar está diciendo tantas cosas con esos ojitos se emociona cuando escucha a los compañeros se emociona cuando escucha las canciones se ríe bueno, también está justo enfrente de Caradagia no está justo enfrente y yo qué culpa tengo y se ríe mira, para ellos se ríen díganle que yo no tuve la culpa díganle que yo no tuve la culpa yo no hice nada se ríe porque ella es simpática nomás solamente quiero que me diga una cosa ¿le gustó hacer esta sesión, esta fotografía? sí, la verdad que sí, me gustó ¿se sintió bien? sí, porque me inspiró confianza yo cuando vi la foto no me conoce ¿no se conoció? cuando vi la foto no me conoce le digo, pero chiste, soy tan lindo así ¡ah! ¡el matador! acá está el matador del padre del amor él fue el que inventó la frase mamá, mamá, ¿cómo hiciste para hacerme tan lindo? aunque sea para escucharlo un poquito la canción va, que me gusta a mí, de Guarani bueno, no me acuerdo que... la canción de las adiós que dice te digo adiós, yo acaso te quiero todavía no sé si de olvidarte ¡qué grande! no sé si me olvidarte pero te digo adiós no sé si me querías no sé si te querías o tal vez los quisimos demasiado los dos ¡chan, chan! ¡qué grande! ¡qué grande! la autoestima y poder incluirlos de vuelta a ellos digamos a esta sociedad más allá de que estén institucionalizados es pensar en una... en otro tipo de vejez es sacarles los mitos los estigmas que hay con respecto a la vejez y bueno, muy contentos muy felices trabajando mucho la muestra empieza el 9 en la cripta no es de inauguración y va a estar unos cuantos días ¿no es cierto? el 9 comienza en la cripta a las 19 horas va a estar del 9 al 21 de mayo y después los horarios son de 8 a 15 de la mañana bien y todas las fotografías son de los residentes del hogar todas las fotografías son de los residentes del hogar son los modelos son los modelos son los modelos bien ha sido un encuentro con un sector de la sociedad un sector de la edad, de uno, digamos que es el futuro de todos y ha sido una forma de encontrarse a mí mismo primero porque realmente fue fantástica la tarea con todos la muestra final son 50 trípticos o sea son 3 fotos cada una eso te iba a preguntar los trípticos son 3 fotos de una persona se toman 3 fotografías 3 fotos de cada una hay una sola excepción que es una pareja que son pareja de ellos entonces hay dos fotos en cada extremo una de ellos y en la del medio sus dos manos unidas así que pero ha sido fantástico todo por supuesto como decís primero que no que no me saqué fotos la broma entre ellos es que se va a romper la cámara porque le vas a sacar a él pero la experiencia ha sido fantástica